A 600 pesos subirá la tarifa única en los colectivos de la línea 11, 21, 22 y 33 de Osorno, luego que el Sindicato de Trabajadores Independientes Taxis Colectivos del mismo nombre ingresara un oficio para aumentar el valor del pasaje desde las 6 de la mañana hasta la medianoche. Se trata de la primera alza registrada en el servicio desde el año 2014 y, responde, según la agrupación, entre otras cosas, a la mejora de las máquinas y el servicio durante el último tiempo. Así lo confirmó César Cadagán, representante legal del sindicato, quien además señaló que la decisión está motivada por el alza del combustible, que ha acumulado un 8,9% en nueve meses. Sin embargo, los usuarios del transporte público lamentaron el alza en los taxis colectivos y calificaron de excesivo aumentar en 100 pesos la tarifa. A fin de año es probable que lleguemos sobre los 1.000 pesos por litro, que es el caso de Castro en la isla de Chiloé, por ejemplo, lo indicó el dirigente. En tanto, el resto de las líneas estudian también el incremento de sus tarifas.